Bueno señores, ayer ganó el Barça, ayer ganó el Barça 4-0, ayer ganó el equipo de Messi ¿Por qué es el equipo de Messi? Porque todos sabemos que el Barça es el equipo de Messi Señores, el equipo de Messi es el FC Barcelona Y gente como esta, gente como Carles Fité, Carlas Fité Gracias a todos por los piropos, supongo que le estarían insultando, lo supongo, no sé, si no, no pondría esto Buen partido de Messi entre Granada, pero estaría bien exigirle lo mismo en Champions, veremos, ojalá A ver cómo lo digo Messi es el mejor jugador del Barcelona ahora mismo Messi Cojo sigue siendo el mejor jugador del Barcelona ahora mismo Messi sin un pie, sin los dos pies, sigue siendo el mejor jugador del Barcelona ahora mismo Y que haya periodistas como este, que se permitan el lujo de, después de un buen partido Que Messi acabó con molestias, que fue un buen partido del Barça en general y fue un buen partido de Messi Se permitan el lujo de, no, no, a mí no me vale con esto, hay que exigirle en Champions ¿No te has parado a pensar, don Carles Fité y toda la prensa esa manipuladora de mundo deportivo, de sport, del chiringuito, de jugones, etc, etc, etc Que a lo mejor los que deberían espabilar y a los que deberíais exigirle son a los que tienen que cubrir a Messi Tienen que exigir a sus compañeros y no tanto a Messi ¿Qué pasa? Que creo que la prensa de Cataluña, sobre todo esta prensa tóxica de Cataluña Está deseando de que Messi se vaya del FC Barcelona No me digáis por qué, pero llevo unos días, unas semanas desarrollando esta teoría De que ellos quieren que se vaya Messi del Barcelona Para ya poder rajar a gusto del Barcelona y decir que Messi era lo más importante Que lo dejaron ir, que no supieron valorarlo Para volver a ver tweets como estos Después de un partido bueno Que estás empezando a tomar altura en la Liga Estás dejando de hacer el ridículo Porque sí, señores, el Barça, asumidlo Seguidores culés que me estéis escuchando Asumidlo, el Barça está haciendo el ridículo en la Liga Hace poco estaba séptimo Está haciéndolo muy mal en la Liga Y encima hay gente como esta que se permite el lujo De poder exigir más a Messi A Messi, exige a Griezmann Exige a Dembélé Exige a todo el mundo A Untiti que ayer, o sea Lo de Untiti ayer fue, o sea Lamentable y no lo siguiente Que yo he visto a Untiti mover las piernas mejor en otros lados que ayer Y me voy a callar Yo lo he visto porque me lo han enseñado No he estado ahí Pero me lo han enseñado Yo lo he visto Fue lamentable Y todos los focos y todas las críticas y todo eso A pesar de un 4-0 van a Messi Creo que hay algo en Barcelona que se está haciendo mal Creo que hay algo que la prensa de Cataluña debería intentar No toda la prensa Porque ya sabemos que hay algunos muy cercanos a la directiva Que hay otros que ya con la moción de censura Y todo lo que se hizo Y la salida de Bartomeu Algunos ya se han dejado un poco del Barça Pero creo que deberían hacérselo mirar Es como si nosotros El Atlético de Madrid El Atlético gana 4-0 Y aún así le exigimos más a Joao Félix ¿Vale? Es como si sale por ejemplo Yo que sé Ponte un... Antonio Ruiz de la COPE Antonio Ruiz Y sale diciendo Sí, sí Está muy bien Está muy bien lo que ha hecho Joao Félix Después de ganar 4-0 Que me da igual que sea el Granada El Alavés El Mallorca O quien sea El Granada os recuerdo que es un equipo de Europa League Cuidado Y sale Antonio Ruiz a decir Estaría muy bien Que podamos Exigir también a Joao Félix en Champions Señores Que Messi lleva sosteniendo al Barça 10 años Que Messi desde que se fue Guardiola Ha sido el jugador Que ha sostenido al Barça Vamos Sí o sí Con lo cual A donde quiero llegar Gente del FC Barcelona O gente en general Que veáis este clip O los que estéis aquí en directo Volvemos a la mítica que digo yo siempre Dejad de consumir La prensa Tal y como la conocemos Hasta ahora Idos a los canales De la gente Que de verdad Os va a contar la verdad Porque en este caso Tú no vas a ver A más que pelotas Decir Lo que ha dicho este señor Tú no vas a ver A Víctor Palacios Decir Lo que ha dicho este señor Tú no vas a ver A Mancuer Decir Lo que ha dicho este señor No Ellos estarán Se centrarán En que ha ganado el Barça 4-0 En que puede ser una inyección De moral Para las siguientes jornadas En que Griezmann Volvió a marcar En que la conexión Pedri con Messi Es una maravilla Le verás decir Todo Menos criticar a Messi Porque ellos saben Que Messi cojo Es mejor que Todo el equipo junto ¿Vale? Con lo cual Insisto Dejad de ver La prensa Tal como la conocemos No merece La pena Esta gente De hecho Yo he preguntado En Twitter ¿Me podéis pasar el tweet Tal no sé qué? Y bastantes respuestas Tanto públicas Como privadas Han sido A esta gente No le tienes que dar bola A esta gente No le tienes que decir No le tienes que sacar Que le da más publicidad No, señores No, señores Spider culé Eso es Atléticos por el mundo Spider culé Igualmente Que a mí también Y yo me veo sus vídeos Porque me divierte mucho ¿Vale? Pero lo que me han dicho Es eso No le des bola No sé qué No, no Es que yo quiero decirle Las verdades Es que yo quiero que aquí Cualquier aficionado del Barça Que sé que los hay En este canal Y buena gente Además Sé que los hay Piensa lo mismo que yo Y yo por suerte Tengo un pequeño altavoz Que cada vez se va haciendo Un poquito más grande De verdad Gracias a vosotros Día a día Se va creciendo un poco más Y si puedo ayudar A que toda esta prensa Se hunda poco a poco O la gente deje de creer En esta gente Poco a poco Es un logro para todos Pero es un logro Para atléticos Es un logro para culés Es un logro para madridistas Y es un logro para béticos Por ejemplo O para gente del Valencia Porque el Porque Fites Y Y los Titellas Y demás Hay Del Atlético Del Madrid Del Barça Del Valencia De todos los clubes De todos los clubes Hay gente como esta Que se dedica Simplemente Cuando algo no le gusta A destrozar Todo Que alguno me puede venir A mí a decir Oye Juanma Pero es que Tú cuando pierdes el Atlético Criticas hasta el apuntador Critico Critico Pero lo critico Con el fin De una Esperada mejora No con el fin De un Intento De echar A todo el mundo Encima de X jugador O de El Cholo Simeone O ¿Entendéis? La diferencia Entre las críticas Hechas En el sentido De querer Digamos Una mejora Porque Sabes Que lo puedes hacer Y el El sentido De crítica De Querer el caos Porque esta gente Quiere el caos Es que eso es muy diferente Eso es muy diferente Señores Eso es muy diferente Hay que ser Hay que tener autocrítica Eso es Y a mí Me critican mucho Porque Yo Cuando critico Critico ¿Entiendes? Yo no me Yo no Para Muchas cosas Puedo tener grises Pero para esto Eso blanco o negro Siempre saco algo bueno De la derrota Y siempre saco algo malo De la victoria Lo siento Soy así No puedo hacer Absolutamente nada Pero nunca 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 Con las ganas Con lo que la hace Esta gente De intentar Hablar mal Del jugador Que llevas Sosteniendo a tu equipo Más de 10 años Es que es muy duro Es que es muy duro Lo que tiene que Lo que tiene que soportar Messi día a día Normal que luego Quiera Quiera irse Messi ha logrado Lo imposible Hacer que Bartomeu Aguantara 5 años A la presidencia Pero te dirán Que está acabado Porque no logró Que llegara el sexto Pues mira Ahí tenéis un culé El salseo Por suerte o por desgracia Siempre vende Y ese tipo Buscan permanentemente Sí Pero bueno Poco a poco Yo lo digo siempre Poco a poco Mi pequeño altavoz Canales de Barça Canales de Madrid Canales de Atleti Poco a poco Vamos derrotando A toda esta gente Porque seguramente A Víctor Palacios Le ve y le lee Muchísima más gente Que a este Entonces El boca a boca Hace mucho Y a mí me alegra Todo el crecimiento De este tipo de canales Así que de verdad Cules Hacerlo mirar Y como diríamos Nosotros Toda la vida En el Atlético No consuman Nosotros Hacerlo mirar Tal